Sí, hemos realizado una reunión a través de Zoom, de la plataforma virtual, donde han participado prácticamente todos los concejales que integran los distintos bloques políticos del Consejo Delibrante. Y en ese marco hemos recibido al Director General de Rentas del municipio capitalino, el contador Julio Pápola, quien nos ha evacuado algunas dudas que teníamos sobre algunas iniciativas que estamos debatiendo en el seno del Consejo Delibrante, puntualmente dos que tienen que ver con las cuestiones tributarias, una relacionada con los beneficios impositivos para aquellos que se vieron afectados por la cuarentena, por la pandemia, y por otro lado también lo que es la modificación de la ordenanza que regula las tasas que deben pagar las empresas de telefonía celular, modernizándola, también estableciendo como hecho imponible la instalación de antenas WICAP, que son las antenas más modernas, que no estaban previstas dentro de las antenas más modernas, que no estaban previstas, viendo que estas normativas puedan generar algún tipo de... Y bueno, viendo que... Y bueno, viendo que... Y bueno, viendo que... Y bueno, viendo que, por supuesto, lo necesita, es un juego armónico entre buscar beneficiar a sectores de la economía que han sufrido la pandemia en particular, y por supuesto, hacer más hincapié en aquellos que de alguna manera han sufrido de menor manera. ¿Qué piensa de cómo se está reactivando la ciudad en este contexto de crisis sanitaria? Bueno, creo que es fundamental respetar las normativas de bioseguridad, la posibilidad de salvar las actividades económicas dentro del ámbito de la ciudad es fundamental, pero para que esto pueda seguirse desarrollando y puedan muchos comercios abrir sus puertas, es fundamental que todos pongamos un granito de arena y que todos respetemos las normativas. Así que, como siempre decimos, mantener el distanciamiento en los locales comerciales, en los cajeros, en los bancos, mantener el lamentable dos metros de distancia entre cada persona, usar el barbijo de manera permanente, en los ámbitos de la vía pública, en los espacios abiertos y, por supuesto, en los locales comerciales, y higienizarse las manos con alcohol, alcohol en gel, de manera permanente. Así que, cumpliendo estas normativas, seguramente vamos a poder seguir conviviendo con esta situación y desarrollar las actividades económicas, que como decía, es fundamental para muchas personas y desarrollar la subsistencia de muchas personas.